El rachito aquí de Ramón, mira Aquí estamos en vivo Se nos están tomando las salchichas Ya Ramón Ya nomás Ya nomás Chulada No hagas por detenerme Porque no has de lograr Porque ya he decidido Alejarme pa' siempre Ya no quiero estorbarte Ni tener que aguantar Hay que dejo lo poco Que los dos hemos hecho Solamente el cariño Es el que llevo en mí Nada quiero llevarme Nada que me recuerde Yo me voy con mi gente Donde fui muy feliz